Que viene Michael Blanco con su salsa mayor Así que, escúchalo bailando Se creó, se formó, nació la banana Somos salsa de Guaguaco, es que me crié por la clave Se creó, se formó, nació la banana Somos salsa de Guaguaco, es que me crié por la clave Ven, que quiero verte lo mejor de ti Y conquistar toda tu alma, que cantes, que bailes Que voces conmigo hasta mañana Se creó, se formó, nació la banana Somos salsa de Guaguaco, es que me crié por la clave Te daré no más que una canción Mucho ritmo, melodía, quédeme, quédeme, quédeme como yo Y alegraré tu vida